Jóvenes, de nuevo, buenas noches. Vamos a retomar el taller que iniciamos la semana anterior y en ese taller que realizamos la semana anterior, ¿qué tenemos? ¿Listo? Tranquila, Catalina, no hay ningún problema. Tiene problemas definitivamente. Lo primero que hacemos es elaborar una nómina, una nómina sencilla. Diana, apágame tu micrófono, por favor. Cuando elaboramos esta nómina sencilla, obviamente vamos a necesitar toda la información, pero lo primero que tenemos que entrar a resaltar es los operarios. Los operarios son los que nos van a decir todo lo que necesitamos para la planilla de trabajo. Entonces, paso uno, elaborar la nómina. Paso dos, elaborar la planilla de trabajo. Cuando elabore esta planilla de trabajo, me van a pasar una cantidad de circunstancias. Por ejemplo, el DLN. ¿Quién me recuerda qué traduce DLN? Por favor. Diferencia en liquidación de nómina, profe. Muy bien, David. Diferencia en liquidación de nómina. Daniel, profe. Ay, perdón, Daniel. Y por allá me dice, Daisy, si no estoy mal, que salario no justificado. Bueno, cualquiera de las dos definiciones es válida. Es el salario no justificado o es la diferencia en liquidación de nómina. Listo. Cuando yo hablo de este total de planilla resumen, ¿qué significa esto? Total de planilla resumen es el salario básico justificado. Es decir, lo que yo puedo demostrar, que estos trabajadores, que estos operarios, estaban realizando. Entonces, estuvieron dedicados a las órdenes de producción por un valor de 32 millones. ¿Qué es lo que es tiempo indirecto? ¿Qué es tiempo indirecto? Fue cuando el trabajador está desempeñando otra labor en la empresa, que no es la que está en el contrato. Pues que lo pongan, no sé, como a barrer, a tapear, a hacer otra cosa. No tanto, David, que no esté en el contrato, sino que no sea una labor que genere valor al producto. Que no sea el proceso de transformación riguroso del producto. Es decir, si yo estoy elaborando esta guía, sí, yo tengo que estar o contando las hojas de papel, o perforando esto, o colocando el argollado, o colocando el empastado. Aquí estoy elaborando un producto. Pero cuando me dicen, María, es mi informe, ¿organizas esas resmas? ¿Yo qué producto estoy organizando ahí? Ninguno, profe. Ninguno. Ahí estoy, en tiempo indirecto. En tiempo indirecto. ¿Listo, Evelyn? Sí, señora. Muy bien, Emily. ¿Qué es tiempo de ocio? Cuando el empleado no está produciendo, déjeme un segundo, que por acá en el chat, es que si el chat no tiene más tiempo, le déjelo a la velocidad de la luz. Cuando el empleado dice de ahí, si no está produciendo, ni en tiempo indirecto, son permisos de EPS, reuniones de los padres, además, sin que hagan pagar el tiempo. Sí, porque cuando a mí me hacen pagar ese tiempo, ya no es tiempo de ocio. Pero hay muchos permisos que a mí me dan en la empresa. Llámese que las reuniones de los niños del colegio, llámese que, por ejemplo, en años diferentes a este, porque este año es un año atípico, en las empresas nos hacían un evento para los niños, la fiesta de los niños. En muchas empresas se hacían el evento del Día de los Niños, ¿cierto? ¿Y qué nos decían a los empleados que teníamos hijos? ¿Nos daban permiso para estar en ese evento? Sí, profe. A lo mejor, uno negociaba. O uno entraba a negocio. Si te tocaba negociar, ya no te dieron permiso. Te dejaron negociar, pero te hicieron pagar el tiempo. Que era lo que decíamos por allá. Pero en otros casos a usted le dicen, no, paramos todo que nos vamos a ir para la fiesta de los niños. Ahí eso es tiempo ocioso. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Ok. Cuando de pronto, Emilio nos contaba la semana pasada que en el caso de ellos los hacen levantar de la silla o los hacen parar sus actividades tres, cuatro, hasta más veces al día, hacer pausas activas. Y esas pausas activas son tiempo ocioso. ¿Listo? Contéste. Sí, profe. Sí, profe. Buenas noches. Sí, profe. Vio, llegó Wilson. Ahorita me hace como el gato y ahí sí me acabo de estudiar de risa y nos tiramos a la clase de costos. Listo. Ok. Seguimos acá. Entonces. Ay. ¿Por qué está con esto acá? Quitemos esto acá. Borrar área de impresión porque si no esto no me va a bajar leer nada de esto. Ya. Listo. Y sigue con esto y no sé cómo lo puse. Bueno. Haga lo que le dé la gana. Listo. ¿Cómo calculo yo el salario básico justificado? Rápidamente, una persona que me dé la formulita. ¿Cómo puedo llegar a este salario básico justificado? Una de las formas. Total de nómina, menos LN, menos otros, menos horas extras, menos auxilio de transporte. Muy bien. Esa es una de las formas. Otras veces me van a dar a mí el salario básico justificado y a partir de ahí yo voy a entrar a calcular. Por ejemplo, Evelyn sigue con la fórmula. ¿Cómo calcularíamos si no tuviéramos el DLN? Pero si tuviéramos el salario básico. Sí, tenemos que tener una de todas las cosas. Profesor, esa era la pregunta que yo le hacía. Y soy profesora de matemáticas, que es lo peor, lo más triste. Profesor, el total de la nómina le vamos a restar los otros que las horas extras y el auxilio de transporte. Y luego ese valor se contrastaría con el del salario básico. Es decir, también se le resta para poder saber ese valor. Ok. Aclaremos una cosa, Evelyn. Contabilidad no es nómina. No es matemáticas. Pero era un despeje. O sea, era despejar una incógnita. Y es algo que yo enseño y no sé qué me pasó. Qué pena. Tranquila, hijita. Mira, yo he tenido estudiantes de matemáticas puras. Entonces todo el mundo dice, a esto les va a ir súper bien. Y estos sufren. Porque contabilidad en general no es matemáticas. O sea, estos son puros números. Hasta ahí estamos claros. Pero que sean puros números no significa que es matemática. Mira que aquí hay muchas cosas muy conceptuales. Entonces de acuerdo a esto pasa esto, de acuerdo a esto pasa esto. Y es una combinación de comprensión de lectura con matemáticas. O con números. Más que con matemáticas. Es que ese es el problema de uno. Que uno lee y como que se bloquea con lo que lee. Es el problema. Dale, linda. Muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenida al maravilloso mundo en la contabilidad. Gracias. Listo. Y tenemos el tiempo indirecto, el tiempo de dos. Bueno, listo. Teníamos otro cuadrito acá. Definitivamente. Venga, ponga. Si usted aquí no me moleste la vida. Que se llama cálculo de la parte débito de los costos y gastos. Entonces hay una primera parte que son las prestaciones sociales. Listo. Y estas prestaciones sociales tienen una formulita de acuerdo a lo que yo esté despejando en cada uno. Me voy a explicar. Para sacar entonces las prestaciones sociales de la edad administrativa, yo voy a coger de por allá arriba el total de los salarios con el auxilio de transporte, ¿cierto? En el caso de las ventas igual, cuando esas comisiones son constitutivas de salario, o sea, en una empresa que pague todo desde lo legal. Operarios. En el caso de los operarios, ojo acá, que toda esta información que me están pidiendo acá, yo la saco básicamente de la planilla de trabajo, o sea, de esta planillita de trabajo que tengo acá. Donde están analizados el valor de las órdenes de producción, el valor del auxilio de transporte, el valor de las horas extras y el valor de otros que generalmente ahí van a ir, las comisiones. O los incentivos que les den a esos operarios por sacar una producción a tiempo, o por sacar una mayor producción en el mismo tiempo acostumbrada. Y están los trabajadores indirectos, que los trabajadores indirectos es lo que nosotros veníamos viendo hasta anteriormente como los CIF. Mano de obra indirecta. Listo. Entonces ahí estaba la primera parte que era prestaciones sociales. ¿Qué son prestaciones sociales? ¿Qué son prestaciones sociales? Prestaciones sociales, intereses a las cesantías, primas, y las cajas de compensaciones. Ya no, hasta ahí. Prestaciones sociales son prima, cesantías e intereses a las cesantías, no más. Esas son prestaciones sociales. Chú, 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 eso estaba por aquí. Listo. Prestaciones sociales, cesantías prima e intereses a las cesantías, no más. Ahora, volvemos acá. Nos venimos para este otro lado. Entonces acá teníamos que calcular las vacaciones, lo correspondiente a las vacaciones. Entonces recordemos, las vacaciones no son una prestación social. Se calculan dentro de ese grupito porque digamos que son provisiones o reservas que la empresa tiene que calcular para poder pagar esas vacaciones. Pero las vacaciones no son una prestación social. Listo. Entonces, en las vacaciones teníamos otra formulita que decía, aplican pero no entran ni los viáticos ni el auxilio de transporte. O sea, la base para esto, la base, contemos esta frase, esto acá más bien. La base, en la base no aplican ni viáticos ni auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando uno está en vacaciones no necesita viáticos. Pues lo que pasa es que uno no está trabajando y que uno no necesita auxilio de transporte. Uno sí lo necesita, pero como no estás laborando, no tienes que desplazarte hasta la oficina. ¿Cierto? En el caso de las ventas ocurre lo mismo, van sin auxilio de transporte. En el caso de los operarios solamente vamos a tener en cuenta el valor de la orden de producción. Y en el caso de los trabajadores indirectos, que ahí se incluyen todo lo que sean los SIF relacionados con la mano de obra, directo o indirecto. Lo que sean SIF. Entonces, acá tengo básico de trabajadores indirectos, llámese básico de los supervisores, del personal de mantenimiento, del personal de apoyo, de la parte operativa. Tiempo indirecto, cuando el personal operario esté desempeñando labores que no tienen que ver directamente con su actividad de producción o de transformación de un producto. Tiempo de ocio, tiempo que yo calculo del personal operativo, en general del personal operativo, donde no están realizando la labor para la cual fueron contratados y que yo no las puedo, no están realizando la labor, no, no están realizando ninguna labor. O están almorzando, o están en la EPS, o están en un permiso, etcétera, etcétera. O finalmente no hay nada que hacer. Listo. Diferencia en liquidación de nómina lo que yo no puedo demostrar dónde estaban y las horas extras totales. Listo. ¿Por qué lo hago separado? Porque en un deber ser yo no debo de tener que pagar horas extras todo el tiempo. Yo debería de tener que hacer las cosas en el tiempo normal en el que yo contrato a mi personal. Pero por eso las horas extras se clasifican para las vacaciones en una casilla diferente. Listo. Y entro a calcular el porcentaje de las vacaciones. Cojo luego... Sumo las prestaciones sociales con las vacaciones y eso me da el cálculo de los costos y gastos débito de prestaciones sociales. Que fue este dato que sacamos la semana pasada, ¿cierto? Luego me vengo para acá y calculo los pasivos reales. Que en el caso de los pasivos, si voy a coger el total de la nómina, entonces me dice, César Tías, tome la nómina completa con auxilio de transporte. Igual ocurre para los intereses. Digamos que igual ocurre para la prima. ¿Y dónde la vamos a diferenciar? Uy, empezó a llover y duro por mi casa. Vacaciones. Listo. Y en el caso de las vacaciones dice, coja el vacaciones. ¿Cómo se debe usted, padre, si entró la ropa? Cataluña. Y es que la tiene afuera. Bendito sea mi Dios. Básico, más comisiones, más horas, extras totales. ¿Listo, jóvenes? Adicional, calculamos los aportes del empleador. Y esos aportes del empleador, ¿quién me recuerda que son los aportes del empleador? Desde la teoría. Mi vida, que la dio la compadre. Ah, me dio usted también. Sesantías, intereses de sesantías. No. Seguridad. Ah, aportes del empleador. Termine de leer el tablero, Daniel. Los aportes que hacen a la seguridad y al... Ajá, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Cuatro y cuatro, ah, no. Miren, a ver, ¿qué más hay ahí? Miren lo que dice el tablero, es que ustedes no leen. Cajas de compensación. Pensión. Riesgos laborales, cajas de compensación. Exacto. Lo que aporta la empresa para salud, si le toca aportar salud. Para pensión, ese sí hay que aportarlo. Para riesgos laborales, para cajas de compensación. Y depende del salario del empleado, habrá que aportar. Ah, sí. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y habrá que aportar al SENA. Listo. Profe, ¿cómo así que la pensión sí le debe aportar y es que salud no? Salud recuerda, Wilson, que en contabilidad es de haber visto algo que se llama autorretención especial. Y en la nómina... Ah, ya, ya comprendo. ¿Ya se acordaste? Ok, vale. No, no siempre tiene la cabeza al mínimo, pero sí, ya se... Listo. Lo que es que si usted cotiza como independiente, le toca pagar todo. Y usted debe cotizar como independiente, supongo yo. Listo. Voy a poner este registro contable y a partir de ahí empiezo a explicar. Abren, por favor, la hoja donde tienen los registros contables. Y... ¿Rufe, cuál? ¿La que teníamos que imprimir? La segunda que tenían que imprimir es donde estaba la contabilidad. Esa es la que... Ah, registro de pago de nómina. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya. Listo, profe. Ahora sí, arrancamos el tema de hoy. Espera, espera, espera. Ah, espera, 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 espera. Ah, profe, es que... Bueno, nada. Hágale, profe, continúe. Listo. Dice así con entonado acento. Lice Granado, llegaste a tiempo, justo a tiempo, Lice. Listo. Acá dice, nómina por distribuir. ¿Cuánto costó la nómina completa de nosotros? Entonces dice que la nómina completa de nosotros costó 97 millones 302 mil pesos. ¿Listo? Total de la nómina. ¿Listo, jóvenes? Deducciones. ¿Cuántas cuentas por cobrar? ¿Dónde normalmente las tengo yo que registrar? Entonces las cuentas por cobrar van a ir a un 1365 cuando ya me las están cobrando. Cuando yo le presto al empleado, eso es un débito, ¿cierto? Cuando el empleado me paga, eso va a ser un crédito. ¿Listos? ¿De dónde salieron estas cuentas por cobrar? Profesor, no, no, no. ¿Dónde salen los 985 mil? Se echaron a perder. Véalos aquí. Ah, ya, ya, ya vi. Préstamos, que es la guía. En la guía. ¿En qué página es la guía? Página 57, 58 más o menos, Wilson. Gracias, Juan. 55. Yo dije más o menos. Ah, tenemos que ver si es este lado. ¿Listo? Ok. Luego por acá me dicen cooperativas. ¿Listo? Entonces, las cooperativas son normalmente una 2370, una retención. Mírenme en dónde estoy acá, en la guía. Cooperativas son retenciones y aportes de nómina. Los embargos son una 2370, retención y aportes de nómina. Llevamos dos valores acá. ¿Listo? Y por acá me dicen salud y aportes de nómina. Voy a abrir no más el archivo de Word. Ah, pero ¿por qué no me dejas eliminar todo? Ahí sí. Y voy a aclarar una cosita acá. ¿Listo? Entonces, acá yo les decía, cooperativas 2370, embargos 2370. Y de esto que tengo aquí en pantalla, ¿qué más puede ser 2370? Retención y aportes de nómina. Yuhu. Salud. Salud y pensión. Sí, señora, mírelo acá. La salud y la pensión. ¿Listo? Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Voy a copiar esto aquí abajito como para no salirme de este pantallazo. Y vamos a mirar estos dos valores. 88 millones, 270 mil y 4 millones. ¿Listo? Normalmente a mí cuánto me descuentan por salud y pensión. Si gano menos de 4 salarios mínimos. El 4%. 4 y 4. 4 por salud y 4 por pensión. Entonces dice, 88 millones 270 por el 4%, por el 8%, perdón, hasta esta mañana cuánto he dado. Y son las 6 y 55 y voy a apuntar eso en dónde. Profesor, 7 millones 61.600. 6 y 55 PM, costos 1. Retención y aportes de nómina. Listo. ¿Cuánto digo que pena con ustedes? 7 millones 16.600. ¿16.000 o 61.600? 61.600. 61.600. Ok. Listo. Es que por allá, por escrito, alguien me lo mandó en el chat. Ay. Ok. Salud y cómodo. Perdón. Ay. Salud. Salud. Dejémoslo en salud, David. Déjalo ahí. No me estreses. Yo me estreso solita. Listo. Estos 4 millones, ¿cuánto tendríamos que sacar? Porque acá nos dicen que el salario del gerente es de 4 millones. ¿Cuánto tenemos que sacar por concepto de salud? No fue nada. Por salud el 4 y por pensión. Perdón. Por salud el 4 y por salud, ¿cuánto? El 4 también. Ah, no. ¿Y qué más tengo que calcular? Entonces dice 4 de salud, 4 de pensión y 1 de fondo de solidaridad pensional. O sea, un 5 de pensión. Entonces, ¿por qué él se gana más de 4 salarios? Es mínimos. Entonces, 4 millones por el 9% hasta esta mañana, ¿cuánto daba? 360.000. 360.000. Listo. ¿Me suman estos dos valores, por favor? 7.900.000. 7 millones 421.600.000 por allá. Listo. Gracias, Eliana. Listo. Esto también es una 23.70. Listo. Y esos 28.270.000 es que él ha... Ya hoy les daría mi minuto, por favor. Listo. Esto también es una 23.70. Listo. Hasta ahí tenemos claro de dónde salieron estos 7 millones. Ok. Voy a mostrarles algo en la nómina. Ahora sí me voy a esperar la nómina. Y vuelvo acá porque tengo que volver acá. Listo. Entonces van a coger este dato. 97.270.000 menos lo que se gana el gerente, que son 4 millones. Y me dicen, por favor, ¿cuánto da? El valor sin auxilio de transporte. Y el valor sin auxilio de transporte es 92.270. ¿Listo? Lady, ¿listo? ¿Listo? Evelyn. Ah, qué pena. Evelyn. Entonces, 92. Ojo que no es más, es menos. Menos. 91.270.000 menos 4 millones del gerente, ¿cuánto da? 88.270.000. Doña Luz Dari, ¿tiene ahí su respuesta? Sí, señora. Gracias. Tranquila, linda, que yo sé que tengo que explicar ese dato. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen, a base de la salud son 88.270.000, para el 8% es porque casi todo este personal gana menos de 4 salarios mínimos. ¿Listo? Y sobre este que gana más de 4 salarios mínimos, yo tengo que calcular un 1% adicional, que es el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Claros hasta ahí? Gracias, Emilia. Listo. Yo no vi cómo calculó el 1%. Míralo acá, Lady. ¿Cuatro de salud, cuatro de pensión y uno de Fondo de Solidaridad? ¿Eso hasta esta mañana daba? 9% ¿no? Entonces, el Fondo de Solidaridad es ¿qué? ¡Ah! Virgen de la agarradera. Papi, no pregunto eso, le vuelven para contar uno. No, para no ver. Listo. Tengo acá un empleado que se gane 4 millones de pesos, ¿sí? En un mes. Listo. Quitémosle esto porque no es de acá y esto no es de acá. Listo. Trabajo el mes completo. De vengados en auxilio de transporte. Cuatro millones. Con auxilio de transporte siguen siendo cuatro millones porque él no tiene derecho. ¡Ah! Este plan no tiene Fondo de Solidaridad. Esta no me sirve. Ok. Vamos a buscar otra. La de Seminario Contable. Creo que esta me sirve. Creo. Eso espero. Tengo un empleado que se gana 4 millones, 2, 3, 30 días por acá, 4 millones, no tiene comisiones, etc. Entonces dice acá, sobre este ingreso base de cotización, o sea, sobre ese valor que ahorita mirábamos que yo les decía es el salario del gerente, ¿están todos conmigo hasta aquí? Y esto es nómina, nómina, ¿sí o no? Listo. Sobre este valor saco un 4% para salud. ¿Listo? Sí, profe. Sí. Saco un 4% para pensión, que es lo que a mí me deducen. ¿Listo? Sí, señora. Pero adicional, me dicen, como usted se gana más de 4 salarios mínimos, usted entre 4 y 16 salarios mínimos tiene que aportar un 1% adicional de fondo de solidaridad pensional. Y a partir de ahí es una escalita que ustedes deben de haber visto con el profesor que le haya correspondido ver nómina. ¿Listo? Sí, señora. Entonces dice, este 4 millones por el 1%. ¿Listo? No me acuerdo que me preguntó por el fondo de solidaridad pensional. ¿Con eso te aclaro tu duda? Sí, sino que no me acordaba muy bien, digamos, como realmente qué función cumple. Esa función que cumple es que, por ejemplo, el CISBEN funciona con esa platica. Los viejitos que ya están pensionados y que uno dice dónde sale la plata para los viejitos pensionados que ya se les acabó, sale el fondo de solidaridad pensional. Los aportes a los viejitos que nunca tuvieron derecho a pensiones que les dan como 60 mil pesos, sale el fondo de solidaridad pensional. O sea, de lo que les descuentan a las personas o de lo que nos descuentan a las personas que ganamos a veces más de 4 salarios mínimos. Ah, bueno, eso no se pierde con los del gobierno. Ah, Wilson, ese tema no es de costos, o sea que ese tema no lo vamos a tocar en esta clase. ¿Listo? Esa es la nómina. Entonces, a nosotros nos descuentan estos valores. Listo. Y aprovechemos acá, este formato. Entonces, esto acá son retenciones y aportes de nómina, ¿cierto? Contesten, carajo. Sí, perfecto. Sí, 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 perfecto. Pero por acá nos estaban mencionando otros datos, cooperativas y embargos. Eso también son retenciones y aportes de nómina. Entonces, vamos a tomar los tres datos que tenemos de retenciones y aportes de nómina en este momentico. Tenemos estos 7 millones que salieron de salud y de pensión. ¿Listo? Tenemos 653 mil pesos. Voy a copiar esto aquí para que no me quede esto tan largo. No sé. Control-V. Tengo por acá 653 mil pesos que me dicen que son de embargos. Embargos. Y tengo unas cooperativas que son por 741 mil. Listo. ¿Cuánto suman estos tres valores? 8 mil. Ah, no. Sí, profe. Dicta. 87 millones 4... Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Ese fue el de que me dio en bancos. 8 millones 815 mil 600. Listo. Y todo eso va a ser retención y aportes de nómina. Listo. Una compañerita ya me la había copiado en el chat. Lina, muchas gracias. 8 millones 815 mil 600. Gracias, Lina. Listo. Entonces, todo esto sale de aquí. Enseguida lo dejo copiar esto y me devuelvo. Pero espérenme, terminemos al otro lado. Ya puedo cerrar esta nómina. No me guarde nada. Listo. Entonces, miren que acá hay un datico. Datico, en la 2370, que se llama retención y aportes de nómina y que son 8 millones 815 mil 600. ¿Ya saben de dónde salió eso? Profeo. Profeo. Gracias, chicos. Listo. Y nos queda faltando esta 2365 que se llama retención en la fuente. Ahora, en costos no vamos a entrar a hacer depuración de salario. Ese dato no lo tienen que dar. En costos no lo dan. Si estuviéramos en otros módulos, ¿qué tendríamos que hacer para saber si a ese empleado se le hace retención en la fuente? Depuración de salarios. Que se gane más de 4 mínimos. Exacto. No necesariamente los Dari. Una persona se puede ganar más de 4 salarios mínimos, pero con todas las deducciones que tienen, cuando ya se hace el cálculo de retención en la fuente por empleado, le da a no pagar. Ustedes todavía no han llegado a ese tema. Ese tema es casi el último tema que ven en el semestre en tributaria 1. Por favor, apréndase bien eso. Que si les llega a tocar seminario con cualquiera de los tres profesores que hasta ahorita damos seminario, no les vamos a explicar eso, pero sí se los vamos a preguntar. Listo. Ahora, por aquí en la guía decía que al gerente se le hacía una retención en la fuente de 8 mil pesos. De ahí sale ese valor de la retención en la fuente. Listo. Entonces, copien el registro contable, por favor. Y ya les devuelvo el archivo de Word para que lo puedan copiar. Y le voy a parar a esto para que copien con calma. Profe, una pregunta. Esa retención en la fuente, ¿qué porcentaje es? No, corazón. Por eso le estoy diciendo que acá se lo tengo que dar en costos. Ah, listo. Listo. En costos se tengo que dar el valor porque para llegar a eso hay que hacer depuración de salarios y eso es tributaria. Y nosotros no vamos tributaria. Yo no doy tributaria y tributaria no corresponde a costos. Ah, listo. Y ustedes hasta ahorita, salvo que estén repitiendo costos, no han visto tributaria. Bueno, profe, gracias. Han visto este tema en tributaria. Tributaria se lo han visto. No han visto este tema en tributaria. ¿Listo? Listo. Voy a parar el video para que puedan copiar. Listo. Ahora sí estoy grabando. Entonces, segundo registro de nómina es este de acá. Gasto de personal, ¿de dónde sale? De la nómina total con auxilio de transporte. ¿Listo? Ahora, el concepto de ventas. Entonces dice, total con auxilio de transporte. Y voy a hacer lo que no se debe de hacer. Trabajar en desorden. Listo. Me vengo para acá. Ya tengo estos dos datos. Voy a sacar los que ya conozco. Entonces, ¿cuáles ya conozco? ¿Cuánto fue el tiempo de ocio? 530, ¿sí o no? ¿Cuánto fue el tiempo indirecto? 560. ¿Cuánto fue la diferencia en liquidación de nómina? 400.000. Listo. Tengo otros tres datos. Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Mano de obra indirecta. ¿De dónde sale? Entonces, miren acá. ¿Cuánto costó los trabajadores indirectos? Hello. ¿Se me están escuchando? Qué silencio. Sí, profe. Yo ya me asusto cuando no hablan. Bueno, yo siempre me asusto cuando no hablan. Listo. 10.594. Entonces, miren. De esta nómina, de aquí arriba salen administración, ventas y trabajadores indirectos salen completico. Administración, ventas y trabajadores indirectos salen completicos. Listo. De la tarjeta de costos, de la planilla de trabajo más bien, ¿cuáles salen? Quieto ahí. De la planilla de trabajo salen. ¿Quién es loco? Tiempo indirecto y tiempo de ocio y DLN. O sea, que yo tengo todo esto. Listo. Ahora, ¿qué me queda faltando? Listo. Producto en proceso, mano de obra directa. Producto en proceso, mano de obra directa. ¿Por qué producto en proceso? Porque cuando yo estoy elaborando una orden de producción, yo lo que tengo es un producto en proceso. ¿Claro si está ahí? Sí, profe. Cata. Ok. Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Valor de la nómina dedicado a la orden de producción, o sea, valor de la OP. Más, el auxilio de transporte. ¿De quién? De los operarios. Más, los incentivos que se le pagaron a estos operarios. ¿Por qué los incentivos ahí? Sí, porque yo le pago incentivos a los operarios. Es para que me saquen una producción más rápido de lo que normalmente la entregarían. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Y estas horas extras, en un deber ser, yo pago horas extras para que terminemos una producción y poder entregar esa producción a tiempo. ¿Claros hasta ahí? Ok. Sumen estos cuatro valores y me dicen si eso da esto, por favor. 32 millones 10 mil. Tengo una duda, profe, pero no me quiero como adaptar porque de pronto en el próximo taller lo va a resolver. Si son dos órdenes de producción, Emilio, las dos se suman ahí. Las dos se suman a Aliso. Suponiendo, supongamos, Emilio, que acá, como está el formático, hay otra OP. Tienes que sumar las dos OP. Si esa es tu duda, la respuesta es que sí. Sí. Ah, yo también la tenía yo y yo lo sumé. Ah, bueno. Listo. Ah, es que me están haciendo el otro de una vez. Y qué tramposos. No, no, profe, no, no. Solamente hicimos hasta, no hicimos el registro contable. No, pero uno va tomando notas, pues. Sí. Si uno ya tiene la mitad del ejercicio hecho, uno tiene que ir tomando notas. Para eso son los ejercicios, para eso los va adelantando uno. ¿Listo? ¿Listo? 6 millones 540. Ya saben entonces de dónde salió esto, ¿cierto? Ahora, que lo van a hacer en desorden o lo van a hacer en orden, para mí es indiferente. Yo se los expliqué en desorden por la siguiente razón. Total de la nómina. Listo. Vamos a ver el total de la nómina. Yo les enseño esta pastelera, así como ustedes me enseñan a mí. 97 millones 302 mil. ¿Cuál total de la nómina? Este. Eso me lo enseñó un estudiante. Entonces les voy a enseñar también cómo verificar esa información. Menos gastos de personal, o sea, 26 millones 638 mil. Menos gastos de personal de ventas, 22 millones 40 mil. Menos el total de trabajadores indirectos, 10 millones 594 mil. Menos tiempo indirecto, tiempo de ocio y DLN. ¿Cuánto da? Yo me presenté 1.940 mil. Eso se lo aprendió a un estudiante. Me dijo, ay, profe, eso cuando no me da, yo lo verifico por este. Le decía yo, ay, yo no había quedado en cuenta de eso. Entonces la que me decía ahorita, profe, yo enseño matemática, yo enseño despejar. Digo yo, yo enseño costos y yo enseño cómo despejar esa vaina. Pero yo nunca lo despejé así. Entonces créanme, ya tienen dos fórmulas. Esta sumatoria que tienen acá, les tiene que dar esto. Tiene que dar el total de la nómina. Listo. O sea, la nómina por distribuir, aquí hay una primera distribución. Ay, acá no sé si hicieron el registro del banco, espero que sí. ¿Sí? Entonces yo cojo la nómina, le descuento lo que me correspondía y entro a pagar la nómina. Ese es el primer registro de distribución de nómina. El segundo, ¿cuál es? Venga, ahora sí identifiquemos de dónde era cada uno de esos conceptos. Que era de administración, que era de ventas, que era de operarios, que era un CIF. ¿Cuál es CIF había? Y termino de distribuir la nómina. Débito y crédito. ¿Listo, chicos? ¿Ya tomaron nota? Sí, profe, no. No han tomado nota, pero sí están listos. Sí. Ok, entonces paro acá para que puedan tomar nota. Listo, vamos con el tercer registro de la nómina. Listo, y dice prestaciones sociales. Ay, muéstrame pues las cosas. Listo. En la parte de arriba, cuando hicimos todos esos cálculos la semana anterior, había algo que yo les decía. Y en el repaso que hicimos empezando el día de hoy. Cálculo de costos y gastos débitos de prestaciones sociales. Y al final de esto, uy, necesito una cosa acá. Ahí está. Ahí. Chuchuchu, aquí. Al final de este primer cuadrito teníamos algo. El total de prestaciones sociales más vacaciones. Van a buscar este dato por allá en su información. 7.085.750. ¿Ya lo encontraron? Chuchu. Contesten. Sí, profe. Sí, profe. Luego dice, eso era de las 51. En el caso de las ventas eran 7.874.900. En el caso de los operarios, 9.597.930. Y en el caso de los trabajadores indirectos, eran 3.261.130. Véalos ahí. Todo ese cuadro es para esta parte del registro contable. ¿Listo? Ok. Cancelo aquí. Y vamos a ir a buscar la parte del crédito. Y en la parte del crédito era este tercer cuadrito que yo les decía. Cálculo de los pasivos reales créditos de prestaciones sociales. Y ahí teníamos. 8.757.180. 1.459.000. 11.676.000. Y 3.296.000. Todo este cuadrito era para calcular esto de acá. ¿Ya saben de dónde sale ese tercer registro contable? Sí, profe. Ok. Vamos a copiar entonces, por favor. Lo minimizo hasta donde sea capaz, ¿cierto? ¿O no hay necesidad? Profe, me repite, por favor, ¿dónde es el crédito? Uy, ¿qué pasó ahí? Que yo le di deshacer a esto, pero no supe hasta dónde. Ok. Ya voy, corazón. Vale, profe, gracias. Que yo le di deshacer a esto y no supe hasta dónde. Ah, es que esto tiene una... Algo que hice alguna vez que lo imprimí en el formato y... Y no supe cómo lo... No sé cómo quitarlo, más bien. No se vaya. Venga, apagamos. Ay, yo paro esto primero. Listo. Entonces, en el cuadro 3, ¿qué teníamos? Teníamos el cálculo de la parte de débito de prestaciones sociales, ¿cierto? Miren acá el cuadro 3, este. Y en el cuadro 4 teníamos el crédito de prestaciones sociales. Todo eso está en la hoja 1 de lo que ustedes tienen impreso, ¿cierto? Sí, profe. Sí, exacto. Y de ahí sale este cuadrito. Este cuadrito no. De ahí sale el registro de causación de la parte de prestaciones sociales. Listo. Todo está en pantalla en este momentico. Paro para que puedan copiar y puedan hacer sus respectivas notas y sepan todo de dónde sale. Listo. Y vámonos con el último registro contable, que dice registro de aportes del empleador. Entonces, ahí teníamos un último cuadro. Si este era el 1, 2, 3, que este de 3 es como 3, 4, 4 y 5. Es este registro contable o esta información que despejamos acá. Listo. Entonces, dice, le doy visibilidad y dice que yo necesito que esto me muestre las opciones. Y acá voy a poder rayar. Gastos de personal de la 51, ¿sí? Ya, ¿cuánto voy a pagar de aportes del empleador de la seguridad social? 4.747. De ventas, 3.926.000. De operarios, 6.190. Y el concepto de SIF que incluye trabajadores indirectos, más tiempo indirecto, tiempo de ocio, diferencia en liquidación de nómina, 2.145.000. Todo eso contra retención y aportes de nómina. Pero ya esa retención y aportes de nómina, que es diferente al primer registro contable, son los aportes de expatrona. Listo. Paro para que puedan copiar. Ay. Reanudar. Dice, entonces, que vamos con la tarjeta de costos. ¿Por qué me ahogué? Bueno, listo. Dice, que cuando se empezó todo este taller, lo que nos decían que iban a fabricar, que era, tru, 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 acá no está la información. Dios mío, dame un segundo, por favor. Entonces, dice, que las materias primas de esta OPE fueron 22.700.000, que son según la salida del almacén 125, que la compañía aplica los CIF a la producción con el 15% de la materia prima, que fabrica sillas de ruedas, que la referencia es S-500 y que vamos a fabricar 250 unidades. Y que, a la fecha de terminación, el precio de evento unitario es 130.000 pesos sobre el costo. O sea, lo que nos dé, a eso le vamos a agregar 130.000 pesos. Listo. Entonces, nos vamos para la tarjeta de costos. Listo. Y acá vamos a tener en cuenta una primera cosa. Andrés, dígale a la esposa que no le tire con el fogón. Listo. Allá decía que la materia prima era ¿cuántos millones? Chujú. 22.700.000. Listo. Entonces, vamos a ver esos 22 millones en tres conceptos. Una primera entrega de materia prima, el 15 millones. Yo estoy perdido. ¿Dónde estabas, Daniel? Acá la estaba escuchando. La guía. La guía. Mira la guía. Sí, ya veo la guía, sí. Listo. Vaya pues para la guía, Daniel. ¿En qué página? ¿La 55? Yo no sé dónde vamos. Daniel, página 55. Ah, muchas gracias. 25.400. La nómina, así ya. ¿Cuál 25.400? ¿Cuál nómina? Estamos en la tarjeta de costos. Ah, precisamente en volada. La materia prima es por 22.700.000. Le hizo daño la chunchurria que comió ahorita. Muy grasosa. Demasiado. Le subió el teléfono y les configuró todo. Listo, Daniel. ¿Ya tienes esto en pantalla? Listo, Daniel. Ok, bueno, volvemos acá. Listo. Entonces, en esta tarjeta de costos vamos a desglosar esos 22.700.000 en tres conceptos. ¿Por qué los vamos a desglosar? Porque yo no sé en qué momento de la historia pasa que cuando ustedes apuntan acá 22.700.000, se les olvida que en las tarjetas de costos hay despachos de almacén a producción y hay devoluciones de producción al almacén. ¿Por qué se les olvida? Yo no sé. Entonces, yo prefiero dejarlo desglosadito para que no se les olvide que a veces va a haber despachos de almacén a producción y que a veces va a haber devoluciones de producción al almacén. ¿Claros hasta ahí por qué distribuí esto en tres conceptos? Sí, profe. Ok. ¿Qué nos falta en esta tarjeta de costos? Ahí donde está, ¿qué nos falta? Profe, pero esa distribución de los 22.700.000 la hizo como pues al azar, así como por desglosarlo y ya. Sí, hijita. Eso lo hice para efecto de esta explicación. Yo en algún momento les pongo un taller. Por eso es que no me gusta esta sala porque me esconde cosas. No estoy viendo quién me está hablando. Yo les pongo un taller donde sí va desglosado todo. Entonces, como en los talleres que hay en la guía no viene desglosado, ya cuando les pongo ese taller es que se les olvidó. Pero ¿cómo que se les olvidó? Si eso lo vimos hace dos semanas o tres. Por eso es que lo entro a desglosar acá. Esto no es por otra cosa. Ok, gracias. Ok, linda. Listo. Salga aquí porque si no usted me deja sin cosas. ¿Qué le falta a esta tarjeta de costos aquí donde estamos? Hello. Allá el total. El total acumulado. Listo. Llevámonos para los acumulados. Entonces dice primer despacho de 15 millones. Luego dice que hay un despacho de 10 millones, eso suma a 25. Y que hay una devolución de materia prima y eso da 22.700. Listo. Miren que igual vamos a poner 22.700.000, que es lo que nos dice la guía, pero lo vamos a poner desglosadito para que no se nos olvide que en la tarjeta de costos eso puede ir detallado. Listo. Pero entonces usted lo desglosó como usted quiso, no lo puede desglosar. No, lo que pasa es que es para efecto de la explicación, Daniel, no es por otra cosa. Cuando ya te pongo un taller, sí va a ser detallado y te voy a poner qué es y qué no es. Listo. Y que la materia prima y la devolución de la materia prima, ah, bueno, igual eso no se llevan a tarjeta de costos. Las compras no se llevan a tarjeta de costos, las compras, solamente los despachos de la almacén. Listo. Ahora, este fue el tema que vimos hasta hace como dos o tres semanas. Despachos de la almacén a producción de materias primas con todo el detalle y toda su contabilidad. Hoy vamos para el tema de nómina. Y arrancamos. Abran su planilla de trabajo. Muy grave. No estoy grabando. Virgen de la agarradera. Sí estoy grabando hace rato. Sí. Sí estoy grabando. Está en rojito, Jamer, no me asuste. No, él está diciendo que es grave. En el sentido grave. Ah, en el sentido de grave, que es grave. Ah, bueno, esa es otra cosa. Y yo, ay, ¿cómo que no estamos grabando? Ya me... Ustedes van a acabar conmigo un día de estos. Listo. Planilla de trabajo. Cuando acá dice... Ay, Dios, que esto se vea. Tarjeta de costos. Listo. En la tarjeta de costos, miren todos los conceptos que vienen. Entonces, el primero dice OP. ¿Cuántas órdenes de producción tenemos en este momentico? Una sola. Una sola. Una. Entonces, esta es la OP1. No podemos revolver las órdenes de producción. Las órdenes de producción van a ir separadas. Por eso, el formato que ustedes tienen, tiene dos formatos. Si tuviéramos dos OP, acá iría lo de la OP1, y en la otra iría la de la OP2. ¿Listo? Ok. En este caso, como no hay sino una sola orden de producción, por eso la materia prima es completica para esta orden de producción. Ahora, ¿cuánto dice que dedicaron los operarios a esta orden de producción? En la información que ustedes tienen. 32 millones, 10 mil. Listo. Casilla de mano de obra. ¿Listo? Sí, es ese. 32 millones, 10 mil. Sí, señor. Listo. Profe, ay, qué pena. Yo la voy a interrumpir. Dígame, Natalia. Si tenemos OP, entonces, ¿cómo la pondríamos? Qué pena, es que me perdí ahí. Por ejemplo, Natalia, que aquí arribita, no sé si estás viendo dónde está mi mouse, acá. Sí, señora. Tendríamos 32 millones, 10 mil acá, y ponle que aquí tengamos 10 millones. Listo. Sí, señora. Los 32 vienen para esta OP, y los 10 millones irían para la otra. Ah, o sea, se discriminaría una OP y la otra. Sí, señora, las tenemos que hacer separaditas. Bueno. Por eso, algunos de los últimos talleres que hicimos tenían varias órdenes de producción. Listo. Sí, sí, señor. De la planilla de trabajo, ¿cuánto es las horas extras de los operarios? 970 mil, profe. Gracias a Dios. De la planilla de trabajo, ¿cuántos fueron los incentivos de los operarios? No, 600 mil. Ay, no sabe dónde está. Ya me iba a decir, bro, no encuentro ese dato. 600 mil, ¿qué? De la planilla de trabajo, ¿cuánto fue el auxilio de transporte de los operarios? 444 mil. ¿Qué no? 2 millones 960. 2 millones 960 mil. Véalos ahí. Esto. Estos cuatro datos son básicos en la tarjeta de costos. Esto. Valor de la OP separado, que es de esta y que es de la otra. Horas extras, incentivos y auxilio de transporte. Vamos ahí. Tomen nota, por favor. Que ya voy a empezar a revolver eso. Listo. Entonces, ya tienen la información básica de cualquier orden de producción. Listo. Si no hay horas extras, pues obviamente no se ponen horas extras. Si no hay incentivos, pues no se ponen incentivos. Y si no hay auxilio de transporte, pues no se pone auxilio de transporte. Pero si los tenemos todos, los ponemos todos. Ahora, para calcular cesantías, ¿yo qué tengo en cuenta? Recordemos el tema de nómina. Para calcular cesantías, el ingreso o base de cotización en cesantías, ¿cómo se saca? Para calcular cesantías, ¿yo qué información tengo en cuenta? Auxilio de transporte. En la base, más auxilio de transporte, incentivos, más horas extras. O sea, todo lo que tengo acá. Y todo lo que ustedes vieron por allá en un cuadrito, si no, esto es en el cuadrito 3. Listo. Entonces, resulta que sucede que todo eso va a sumar. Sí, es este. 36.540.000. Revisen esa sumatoria, por favor. 32.10.970.600.000 y 2.960.000. ¿Sí les dio eso? Listo. 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 Ahora, eso no va aquí. Yo lo apunto ahí, es como para tener alguna parte donde tener eso copiado. Listo. ¿Cuál fue el porcentaje en este ejercicio que sacamos de cesantías? En este ejercicio, ¿cuál fue el porcentaje que sacamos de cesantías? 9%. 4.30%. Ah. 22.5. ¿De cesantías? Por favor, 9%. 9%. 9%. Por allá alguien lo dijo hace rato. Daniel. Y antes Daniel lo dijo una de las compañeras. Qué pena. Yo le estaba hablando desde hace rato, oita. Oita. Primero lo dijo una compañera. Les sacamos 9%. De una vez miremos estos otros dos datos. Intereses el 1.5 y prima el 12%. Listo. Entonces nos venimos para acá. 36.540.000 por el 9%. ¿Cuánto daba hasta esta mañana? 3.288.300. Sí, señor. ¿Cuánto era el porcentaje de intereses a las cesantías? Me dijo que era el 1. 1.5. Por acá Ana María nos está diciendo 1.5 y no recuerdo quién más. Listo. Entonces, 36.540.000 por el 1.5. ¿Cuánto daba hasta esta mañana? 365.400. ¿Qué? Nada de eso por el 1.5. Profe, 548.100. Jamie, cuidado. Que normalmente uno calcula ese el 1, pero el taller dice que es el 1.5. Profe. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el 1? ¿Qué pasa con el 1? Yo estaba mirando el cálculo de gastos y costos, débitos de prestaciones sociales. No, 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 Luzdari, no te vayas por allá. Vete para la guía. Mírame, por favor. Sí. En la guía tienes este cuadrito. Ah, sí, 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 eso sí. Pero, ¿con qué valor empezaste a calcular allá lo de la cesantía? Luzdari, mírame, valor de la orden de producción. Sí. 32 millones 10 mil y lo saqué de la tarjeta de costos. Ay, se me escondió esto. Sí, pero eso es por el auxilio de transporte. Escúchame, escúchame, escúchame. 32 millones 10 mil, mira lo que sale de la OPE. ¿Listo, Luzda? Sí, sí, sí. Auxilio de transporte, mira lo que también sale de la planilla de trabajo. Ah, ya de los operarios. Es que toda esta orden de producción es única y exclusivamente con la información de los operarios. Ah, bueno, listo. Mírame acá, horas extras de los operarios. Sí. E incentivos de los operarios. ¿Listo, Luzda? Sí, sí, ya. Muchas gracias. Ok, con gusto, mía. Ahora sí, prima, ¿sobre qué valor se calcula la prima? Sí. 12 por ciento, bro. 12 por ciento. ¿Sobre qué valor? Sobre los 36 millones 540 mil. Sobre los 36 millones 540 mil. ¿Cuánto da eso? Da 4 millones 384 mil ochocientos. Menos mal, gracias a Dios, que se me dio. Baccaciones. La OPE, te pone 32, 0, 10. Pero entonces, ¿dónde también puede pastelear uno esto? Donde estaba tratando de encontrar Luzda y el dato, lo que pasa es que donde Luzda y lo estaba tratando de encontrar, puede ser más complicado. Listo. Miren que acá, cuando ustedes calcularon vacaciones, esta parte sí te da vacaciones. Listo. Miren que este renglón era operarios. Y miren que les dice, operarios solamente para vacaciones, tome el valor de la orden de producción. Listo. De la orden de producción. Bueno, vuelvo y pongo por acá la planilla de trabajo. Todavía nadie me puede perder. Listo, y vuelvo para acá. Entonces, vacaciones. Si la OPE de esto es de 32 millones 10 mil, ¿sobre qué valor la voy a calcular? Sobre esta OPE que da 32 millones 10 mil. ¿Cuánto da el porcentaje de vacaciones? Un millón 376.430. ¿Qué? Sí. Daniel. Sí, profesor, ya me ubico. 32 millones 10 mil, Daniel. Sí, señora. Y acá dice que las vacaciones serán el 4.3. 1,36, 3,40. Sí, profesor. Ahí está. Listo. ¿Sobre qué valor se calcula? ¿Sobre qué base de lo que tenemos en pantalla? Ojo que solamente van a mirar lo que tenemos en pantalla. Y en pantalla van a mirar lo que tenemos resaltado como en un rosadito, salmón o algo así. Listo. O un salmón o un palo de rosa. Yo no sé qué será eso. Listo. Ese no es mi fuerte precisamente. De esos cuatro datos que tengo en ese rosado, ¿qué datos cojo para calcular salud? Las horas extras. Los incentivos. El auxilio de transporte, no. Seguro. No, no, no. No soy seguro. ¿Nosotros como empresa tuvimos que calcular salud para los empleados operarios? ¿Calcular salud? No. No. Listo. Pensión. Tampoco. ¿Tampoco? Sí, sí, sí. Es así. Pensión, sí. Entonces, profe, entonces quita la salud de ahí. ¿Saben por qué no la quito? Porque el día que vuelvan a ponerla, ¿por qué no olvide que existe? Listo. Aunque se puede quitar, eso no es problema. La quito. Chupi. Ya. Ahora le daño una fórmula. No, profe. Él ahí. Él ahí. Ahorita la arreglamos. Listo. Pensión. De estos cuatro conceptos, ¿cuál escojo para pensión? Profe, la OP, los incentivos y las horas extras. Exacto. 32.010.600. Listo. 32.010.000 más 970.000 más 600.000. Quitemos este. Ay, pero es que no sé de dónde lo tengo amarrado. Ah, no, es de allí. Listo. Por el 4%. ¿Por el 4%? Ok. No. ¿Cuánto da eso? 1,343.200. 33.580.000. Por el 4%. ¿Cuánto dio, Daniel? Ay, pero espérate, lo hice mal entonces. Ay, pero a mí me da... Por el 4%. Ah, te la estaba haciendo. Por el 12%. ¿Por cuánto tenemos que calcular como empresa la pensión? Por el 12%. Por el 12%. Por el 12%. Porque esto no son los cálculos del empleado, son los cálculos de la empresa. Por eso no les está dando. Por el 12%. Sí, señora. Hálo ahí. 4.029.000. Profe, mi internet está fallando, no escucho nada. Ay, Jamie, por Dios, qué pecado. ¿Riesgos o aportes laborales? ¿Qué porcentaje era? 2.436. Yo escuché lo que dijiste. ¿Qué conste? 2.436%. 33.580.000 por el 2.436%. Daniel, sin la grosería, ¿cuánto da eso? Verifica, por favor. 818.009 pesos. Listo. ¿Qué porcentaje estábamos calculando para cajas? Cajas, el 4%. Listo. Y en las cajas tenemos en cuenta que igual que los riesgos y que la pensión, se coge el valor de la orden de producción, los incentivos y las horas extras. ¿Cuánto da eso? 1.343.200.000, sí. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok. Profe, Madel, por favor, ¿de dónde salen los 33.580.000? Yo no tengo idea, Catalina. Cata dice así. Cuando yo voy a calcular pensión, riesgos, etcétera, yo no tengo en cuenta el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, yo que sumo el valor de la orden de producción, las horas extras y los incentivos. ¿Listo, Catalina? Listo, probé. Ok. Por allá alguien me preguntó algo, pero no alcancé a leer. Ay, Dios mío. ¿Cómo se calcula la caja? La caja. Ay, entonces, igual que lo que le decíamos a la compañera ahorita. Yo en la caja de compensación tengo en cuenta todo lo que sea constitutivo de salario. ¿Qué es constitutivo de salario? El valor de la orden de producción, las horas extras y los incentivos. ¿Listo, hija? Y eso me lo preguntó Wendy. ¿Listo, Wendy? Wendy. Yujú. Ok. Listo. Y aquí entro a corregir fórmula. Ay, Jay, me da y se me la puso muy difícil, corazón. Mira los porcentajes acá. Pensión el 12%, riesgos el 2.436, cajas de compensación el 4%. Al final de las 54. Ay, ya, ay, ya saben qué página estamos, qué maravilla, ole. Profe, es cierto que usted estas nuevas cositas las sacó para esto, o sea, la OPE más, auxilio de transporte más, y aquí en la pensión OPE más, porque en los cuadritos que hicimos teníamos como otras cosas, ¿cierto? ¿Usted para esto fue que sacó eso? ¿En cuáles cuadritos, Luz Dady? Pues, en el cuadrito, por ejemplo, en el cuadrito 3, que tenía, por ejemplo, para las cesantías, era total con auxilio de transporte. Luz Dady, lo que pasa es que eso lo necesitamos para el registro de la nómina. Aquí ya no estamos en nómina, estamos en costos. Ah, ya, ya. La tarjeta de costos, y la tarjeta de costos, digamos que aquí estamos en producción. La contabilidad la necesita contabilidad, pero producción necesita saber cómo cargarle eso al cliente. Entonces, por eso fue que usted creó, pues, se crearon estas nuevas formas de sacar el porcentaje, la base. Lo que pasa es que usted tiene que hacer un mundo de cosas aparentemente repetitivas por diferentes lados. Entonces, por un lado calculamos todo lo de la nómina. Hasta ahí estuvimos como hasta antes de las 8 de la noche. Ya estamos en tarjeta de costos, o sea, lo que le vamos a cotizar al cliente. Y cuando yo le voy a cotizar al cliente, le cobro todo esto y adicional toda la carga prestacional correspondiente a estos pagos. ¿Listo, Luzda? Sí, profe, sí, gracias. Yo creo que no es muy listo, pero bueno. Ok. ¿Cuánto sumó la nómina, jóvenes? ¿Cuánto sumó la nómina, jóvenes? Entonces, a ver si nos vamos de acá, dice así. Total de la nómina. Ojo con este dato que yo no sé por qué. A veces les da, porque yo les pregunto el total de la nómina y me dicen 32 millones 10 mil. Total de la nómina. Todos los pagos correspondientes a nómina, o sea, OP, horas extras, incentivos, auxilio de transporte, salud, pensión, salud, si la tiene, pensión, ARL, cajas, cesantías, etcétera, etcétera. O sea, toda la carga prestacional. Esto es el total de la nómina. ¿Listo? Listo, profe. Sería el total de la nómina de acuerdo a la tarjeta de costos. A la tarjeta de costos. Listo. De esa tarjeta de costos. Y luego nos dicen que lo sé. Pero entonces vuelvo a la guía. Daniel, la guía. Sí, profe. Sí, profe. Luzda, y la guía. Pero en la guía, ¿qué? En la guía dice, la compañía aplica los cifras a la producción con el 15%, o basada en el 15% de la materia prima. Listo. Venimos acá. ¿Cuánto es el 15% de la materia prima? ¿Cuánto es el 15%? Esa es la pregunta, ¿sí o qué? Claro. 4.095.000 pesos. Pero en media diferente. 3.405.000. Ah, sí. Ay, tengo algo mal. 22.700.000, corazón. Cuida, don Boli. ¿En qué valoración de la materia prima? Ah, ya. Sí, sí, tienes razón. No sé, porque la materia prima da 22.700.000 del total. Porque la guía dice que eran 22.700.000. Y, porque acá, si sumamos 15 millones más 10 millones menos 2.300.000, da 22.700.000. No hay problema, Wilson. ¿Ese 15% es de que no alcance a entender ahí? Ese 15% nos lo dice la guía, igual que en las tarjetas de costos anteriores que habíamos hecho, que nos decían cómo calcular los CIF. ¿Lo recuerdas? ¿Los CIF aplicados? Sí, sí. En este nos están diciendo que los CIF aplicados son el 15% del valor de la materia prima, John. ¿Listo? De corazón. O sea, cada ejercicio va a tener sus tutainas, como lo llamo yo. Bueno. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Cómo se termina una tarjeta de costos? Con el costo unitario y el precio unitario. Listo. Entonces, vamos para la parte de arriba. Cantea total, por allá en la información de la guía, buscan la guía, decían que eran 250 sillas de ruedas. ¿Listo? ¿Cuál es el costo total de esta tarjeta de costos? 78.439. ¿Verificado? Yo espero que sí. ¿Listo? Listo. 78.433.739. ¿Verifiquemos por acá? Sí. Listo. ¿Consto unitario? ¿Cómo lo calculo? Ese valor dividido. Porque lo divide por las unidades. 350. El costo total, que son 78 millones dividido por 250 sillas. 313.735. Sí, señora. Y ahora, el precio unitario. Por allá en la guía, en alguna parte, dice lo siguiente. El precio unitario es 130.000 pesos sobre el costo. ¿Listo? O sea, que se lo sumo, da 443.735. Exacto. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar cuando no nos den nada va a ser la misma que veníamos utilizando siempre. ¿Cierto? Costo de ventas por uno más el porcentaje. Pero acá no nos están dando porcentaje. Nos están diciendo, a este costo, agréguele 130.000 pesos. Y entonces, ya por allá, doña Luz Dario nos está diciendo. ¿Qué pasó con las vacaciones, Daniel? ¿No dice que si no me da esos totales que yo me perdí? Ya enseguida tu hijo, pero déjame terminar. ¿Listo? No, 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 yo soy yo, soy yo, profesor. Por eso, espérame, yo termino acá y enseguida te ubico. ¿Listo? No, pero en una evaluación usted no lo puede dar agregándole la suma o con la fórmula que usted no sabía dar. Sí, señor. Cualquiera de las dos. Yes, sir. Sí, señor. Listo. Tomen nota, por favor, hasta ahí. Y dice así. Voy a abrir una cosita. Bueno, voy a parar acá esta grabación. Ah, no, no la voy a parar todavía. Van a ir al registro de la nómina, por favor. Van a ir al registro de la nómina. Y van a buscar donde dice 1410. Y van a buscar todos los conceptos que haya en la 1410. Y me los traen, por favor. Profe, usted nos podía esperar un momentico. Sí, claro. Espérate, entonces yo le doy detener a la grabación. Listo, vamos a hacer una verificación. Van a ir a la nómina. ¿A cuál nómina? A esta nómina. Listo, al registro de la nómina que ustedes tienen. Y van a buscar en este registro de la nómina los valores que tengan en la cuenta 1410. ¿Cuántos valores tienen? ¿Cuántos valores tienen? ¿Cuántos valores tienen? Tres, me los suman, por favor. Entonces dice, el primero son 10.594.000, ¿cierto? No, profe, no. Es en 36.540. Ay, perdón, 36.540.000. Tienes toda la razón, Daniel, y te sobra. 36.540.000. El segundo dato son 9.597.930. Y el tercero son 6.190.809. Evelyn, ¿estás conmigo? Sí, señora. Eso me dio 52.328.739. Bueno, o sea, ¿qué te dio lo que nos dio la nómina en la tarjeta de costos? Ah, profe, entonces después, ah, ya. Después de la tarjeta de costos se pone eso, se escribe eso, el registro de pago de nómina. No, yo acá lo pido es para que ustedes se acostumbren a hacer verificaciones. Ah, ya, ya, profe. Si ustedes no lo han notado, yo en costos tiendo a hacer muchas verificaciones. Esto tiene que ser lo mismo por acá, que por acá, que por allá. Sí, profe, eso lo he notado yo. Porque costos permite mucho ese tema, sobre todo en este punto, que es mano de obra. Y en mano de obra todo hay que verificarlo. ¿Listo? Profe, ¿me puede repetir, por favor, en qué parte está verificando que no encuentro? Me perdí. Molly, vas a ir a tu hoja de contabilidad. ¿Listo? Sí. Vas a buscar el código 1410, que lo tienes en tres momentos. Ve y búscalo, por favor. Sí, acá lo tengo. Dame el primero, por favor, Molly. De tu contabilidad. 36 millones 540 mil. Listo, busca el segundo, por favor. 9 millones 597 mil 930. Busca el tercero. 6 millones 190 mil 808. O 9. Ahora, suma esos tres valores, por favor. Voy. Mientras tanto. Ah, sí, ya, ya. Dice, hasta aquí llega este tema con productora calidad de vida. ¿Listo? Todos nos vamos a ir para la sala 7. Allá los espero y allá les aclaro dudas de procesamos cuero. ¿Cuándo? Todos para la... Ya. Profe, antes de terminar, ¿me puedes explicar? Ahí en la tarjeta de costos, cuando no hay un porcentaje para sacar el precio unitario, ¿qué se va a hacer? Vamos a utilizar la misma fórmula de siempre, Emilio. La fórmula de siempre da costos de ventas. O sea, 313. Por, abro paréntesis, uno más el porcentaje que nos den. Ah, y listo, profe. Listo, corazón, vale, no hay ningún problema. Profe, como yo entro normalmente, ahí me aparece la sala 49. No, mi amor, pero es que yo en el chat en este instante te acabo de poner el enlace de la sala 7. En este instante. En educación digital todavía no he ido a pegarlo. Ah, bueno. No, 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 no.